Evangelio del Día, Sábado 11 de Mayo Este Evangelio es tomado del Libro de San Juan 16, 23, 28 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad os digo Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa Os he hablado de estas comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que os hablaré del Padre claramente Aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre para vosotros Pues el Padre mismo os quiere Porque vosotros me queréis Y creéis que yo salí de Dios Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y me voy al Padre Palabra de Dios Gloria y honra a ti Señor Jesús No se te olvide Suscribirte y compartir mi canal de YouTube Y TikTok Chambita mi amigo Y que el Evangelio del día Llegue a más corazones Bendiciones